Adha Yoga Anushasanam Disponible en línea en simple-yoga.org Donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas Y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo La guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente En el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo En el episodio de hoy continuamos nuestra exploración del capítulo 3 del Yoga Sutra Con el Sutra 343 que dice La integración meditativa Samyama sobre la relación entre el cuerpo y el espacio O la meditación sobre la ligereza permite viajar a través del espacio Akasha Gamana Akasha Gamana es una palabra sánscrita que se traduce como viajar por el espacio o viajar por el éter Patanjali ofrece dos formas de lograr esta prodigiosa hazaña Practicando Samyama sobre la relación entre el cuerpo y el espacio O practicando Samyama con algo muy ligero como el algodón Cuando observas a bailarines altamente competentes Probablemente puedas notar que han desarrollado una profunda relación con el espacio Que les permite moverse con gracia y con extraordinaria fluidez Puede parecer que, de alguna manera, es posible que no estén sujetos a la misma fuerza de gravedad Que otras personas La próxima vez que te quites los zapatos y camines Enfoca tu atención sobre la relación entre tu cuerpo y el espacio ¿Cuál es el sonido de tus pies cuando tocan el suelo? ¿Puede tu práctica de asanas ser un laboratorio para explorar cómo infundir ligereza a tus movimientos y acciones? ¿Puedes hacerte tan ligera como el algodón? ¿Podría ser útil considerar el hecho de que hay mucho espacio entre los electrones y los núcleos de cada uno de los billones de átomos que te componen? ¿Podría ser que la fuerza que une los electrones y los núcleos sea un componente de esa elusiva fuerza vital llamada prana? ¿Es posible que Samyama sobre la relación entre el cuerpo y el espacio, akasha, pueda revelar dimensiones distintas de las dimensiones más aparentes de las que somos conscientes a través de nuestros sentidos, incluidas las dimensiones mentales, emocionales y espirituales? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas Gvale Kaya Gashayo Sambandha Samyamat Lakhutula Samapattescha Kasha Gamanam Otra opción es Kantarka Palaudanil Sutra Individualmente Kaya Akashayo Sambandha Samyamat Lakhutula Samapattescha Akasha Gamanam 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 Kaya Akashayo Sambandha Samyamat Lakhutula Samapattescha Akashayo Sambandha Kamamam Kaya Akashayo Sambandha Samapattescha Akasha Gamanam como Kaya Akashayo Sambandha Samapattescha Akashago Kaya Akashayo Sambandha toothbrushescheon y apoyarás mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el Hilo. Hasta la próxima. Namasté.